Bueno, preocupación, eh, preocupación, mire, le cuento, preocupación por el coronavirus porque, a ver, las cifras están cambiando, eh, ayer se reportaron 162 fallecidos, eh, y 6.843 nuevos casos en el nivel nacional, a nivel, a nivel país, eh, con este registro ya sumamos 1.517.046 positivos de coronavirus, mientras que la totalidad de las víctimas fatales fueron de 41.365. Mire, hay cuestiones, este, básicas y vamos a ir viendo, este, lugar por lugar porque, eh, les quiero demostrar unas cosas y lo que yo les planteaba el día de ayer, el miedo mío, este, con la provincia de Santa Fe. Mire, la provincia de Buenos Aires, que estaba muy bajo, ya está ayer en 2.321 casos, es decir, ayer, ayer llegó a 2.321 casos, es una, es una cifra grande sobre lo que estaba. La ciudad de Buenos Aires, 394, recuerden que estaba a 200 y pico, es decir, sigue aumentando poco la ciudad de Buenos Aires. Catamarca, 20, Chaco, 187, Chubut, 384, más o menos, eh, parejos, estos no se han movido tanto, Corrientes, 111, Córdoba, 528, estaba siempre en 400, 500, por ahí estaba andando vuelta. Entre Ríos, 242. Formosa, 5, eh, prácticamente no, 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 no tiene casos Formosa, eh, muchas, muchas, este, provincias del norte, perdón, este, no, no tienen. Después está, este, Jujuy, un caso, bueno, bastante bien Jujuy. La Pampa, 213, bueno, La Pampa es una cantidad, porque no es tan, no hay tantos habitantes. La Rioja, 13, Mendoza, 148, Misiones, 45, este, Neuquén, menos 4, dice, no sé, para mí el menos es en la figura, deben ser 4, Río Negro, 224, Salta, 53, San Juan, 149, eh, está levantando, San Luis, 84, este, seguimos, este, más abajo, a ver si podemos, ahí llegamos a Santa Fe, Santa Cruz, 274, es mucho lo de Santa Cruz, y llegamos a Santa Fe, donde hay 1.121 casos, es decir, prácticamente segundos en la, en la grisa, eh, primero provincia de Buenos Aires, después nosotros pasándolo todavía a la ciudad de Buenos Aires, 54 en Santiago del Estero, Tierra del Fuego, 48, y Tucumán, 228, alto también lo de Tucumán, que no se puede ir bajando, bueno, hay provincias como la de Santa Fe, que yo les planteaba, que la situación no nos va a agarrar si viene un rebrote, este, con, este, pocos contagiados, pero también hay otra situación, mire, hoy en día, cualquier síntoma que usted tiene, cualquier síntoma, usted dice, tengo diarrea, por ejemplo, o tengo, este, fiebre un poquito más de 37, 5, o tengo, este, dolor de garganta, o tengo dolor de cuerpo, este, o tengo, no sé, una molestia en el oído, por decirle, bueno, todo eso se dice que es COVID. Ahora, se plantea que es COVID hasta tanto, hasta tanto, se haga el PSA para saber si, si lo tiene o no lo tiene. Entonces, todo está regido también a la cantidad de testeos que se hagan. Sabemos que Santa Fe está haciendo muchos testeos, por ejemplo, está en el Hospital Sallazgo, en otros hospitales, están haciendo testeos constantes. Entonces, a lo mejor la cifra no baja por eso, esa es la idea que se puede pensar. Pero, de todos modos, si los testeos dan positivo, quiere decir que, por más que sea cualquier síntoma, este, tiene COVID-19. Entonces, ese es un poco, a ver, la situación que uno está planteando. Y que seguimos en 1124, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, todos los días. Y ayer hubo 42 fallecidos, es decir, que llegamos a las 2.590 muertes, sobre un acumulado de 163.062 contagiados. Así que, no es tan sencillo que pueda haber un rebrote. Y hace mucho tiempo atrás, cuando empezó esto, se planteaba, porque en Europa justo había sido la época invernal, de que, bueno, el contagio era más porque el frío, porque las enfermedades también están a un paso, porque, bueno, la gente está encerrada en lugares, no sale mucho porque hace mucho frío. Después se fue revirtiendo todo eso, porque en Europa, en pleno verano, fue donde arrancó el segundo rebrote. Entonces, ¿en qué situación hay? Me parece que son muy pocas las situaciones. Y yo, para mí, sigo insistiendo, son las reuniones. Las reuniones donde usted habla con un amigo, con una pareja, con su pareja, con esto, con eso, donde no tiene el barbijo puesto, donde si se descuida lo abraza, se descuida, bueno, hace algunas cosas distintas, porque, bueno, mi amigo, yo sé que él se cuida, o no sé si me interpreta, es decir, se empieza a desvirtuar todo eso. Y el otro motivo, es decir, uno de los motivos es, el otro motivo es decir, ya viene la vacuna, ya está. Pero, a ver, no sabemos muchas cosas de la vacuna. Por ejemplo, algunas vacunas, si usted tiene fiebre y tiene el virus, no se la pueden poner a la vacuna. Si usted es un alérgico muy grande, tampoco se la pueden poner a la vacuna. Es decir, que va a quedar mucha gente aislada dentro, aparte de que la cantidad de vacunas que se podrán conseguir, no llegan a cubrir toda la población, es decir, van a cubrir las personas esenciales. Entonces, esa sería una de las causales. De todo eso, sale que ya se está hablando en la Argentina del segundo rebrote. Por los números, los números que van subiendo. Subieron en provincia de Buenos Aires, después del feriado largo, subió en Mar del Plata por la cantidad de gente que viajó en ese feriado largo. Es decir, empieza a haber situaciones raras. Y hay otra situación que se está dando en algunos países donde no la pueden contener. Mire, Europa está muy complicado con el tema del coronavirus. Francia, ayer, Macron, el presidente de Francia, está contagiado. Francia podría tomar determinaciones de cerrar hasta el 10 de enero todo. Hacer una cuarentena estricta. España no está bien. Italia también ya la hizo a la cuarentena. Alemania, que no había tenido tantos problemas, hoy está complicado. Merkel está pidiéndole por favor a la gente que se cuide. Por favor. Mire que un alemán pedí por favor a la población. Estados Unidos con un récord, 190.000 en un día. Que prácticamente es imparable. Rusia, donde está justamente la comitiva argentina, que está para traer ahora el día 23, creo que llega. El lunes viajan un avión de aerolíneas argentinas, de esos que están desarmados y no tienen butacas, para traer las 300 vacunas que se habían prometido para fines de diciembre. También tienen casos, porque no han podido vacunar a todos. Es decir, están vacunando a las personas esenciales, a los que están al frente del coronavirus. Entonces, no se fue el coronavirus, al contrario, yo creo que en este segundo rebrote está mucho más fuerte de lo que estaba cuando apenas apareció. Entonces, son cuestiones complicadas. Que va a tener que atravesar el gobierno durante, yo creo, 6, 7 meses del año 2021. Yo creo que hasta julio o junio, 6, 7, junio, julio, no se va a poder tener un panorama total. Mire, saquemos un cálculo. Somos 40 millones de argentinos y solamente vamos a tener ahora en diciembre 300.000 y luego 5 millones y 5 millones de una vacuna. Es decir, que vamos a tener 10.300.000 personas vacunadas nada más en la Argentina hasta marzo. Después habrá que ver en marzo si puede estar ya la vacuna que se está fabricando en la Argentina u otras vacunas para complementar recién desde marzo en adelante, marzo, abril, mayo, junio, el otro sector de gente que quedó sin vacunarse. En Rusia están planteando que van a vacunar también a los jóvenes. A los jóvenes que tienen que ir a un colegio, a una universidad. Están viendo la posibilidad de hacer también eso, porque esos jóvenes son los que empiezan a circular. Es decir que para pensar en tener toda la gente vacunada, y yo creo que hasta junio o julio recién va a poder ser algo factible. Es decir que seguimos teniendo meses difíciles que va a haber que seguir controlándose. Así que me parece que esa alegría de que tenemos todos y que es normal y que es positiva de que apareciera la vacuna, que la vacuna ya se empiece a aprobar por los organismos internacionales y que ya prácticamente se empiece a vacunar gente, es un alivio, pero me parece que va a haber que esperar 6, 7 meses más para tener, yo digo, una tranquilidad un poco mayor, un poco total, a lo mejor si quiere hablarlo, de este virus que la verdad, la verdad, nos puso al jaque a todo el mundo. ¡Gracias!